hola mis amigos como están que tengan un hermoso día quería hablar sobre esta cuchilla no sé si ustedes han visto los comerciales de internet de televisión de afeitadoras que tres hojas que no sé qué esto era lo que usaba mi abuelo y el tipo sabe más el diablo por viejo que por diablo entonces incluso incluso me hago acá en esta parte y la parte de aquí siempre duele bastante o sea lo que sería el bigote pero créanme que vean paso paso así con cuidadito y ningún bache paso aquí por debajo voy cortando y todo al pelo impresionante a veces uno se deja engañar por esa publicidad no quente a las hojas que el cuidado de tu piel que no sé qué cierto bebé ella se afeitó por lo menos bien como quedó la piel rejuvenecida porque ya es una niña barbuda o sea barbuda y nada como esto porque miren incluso la cuchilla de dura cantidad de días eso es impresionante bueno utilizar bastante que el filo se pierde usted la lava y el pelo no tiene que gastar tanto en cuchillas yo les aconsejo esta listo tengan buen día